¡Y eso! Cuando desperté, allí estabas tú Aquella mujer con la que soñé Le vestí la piel, sus labios besé Y en su corazón allí me refugié Late el corazón, late hoy por vos Y si canto lloro, canto para ti Que mi vida entera toda te la doy Ya no tengas miedo, yo aquí estoy Tu poeta y tu verano El silencio de mi voz diciendo te amo Mi princesa, mi primavera Mi ternura y mi amor por vez primera Y la palma se riva, 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 riva Si, 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 ya Amacilar, amacilar, amacilar Porque solo somos tú y yo, mi amor Tú y yo Me conoces bien, siempre te amaré Aunque estemos lejos, yo aquí estaré Seré tu poeta, tu razón de ser Tú serás mi reina, mi única mujer Tú serás mi aliento, serás mi Eden Mi eterno romance, confidente fiel Niña consentida, amor de mi ser Agua de este río que yo beberé Tu poeta y tu verano El silencio de mi voz diciendo te amo Mi princesa, mi primavera Mi ternura y mi amor por vez primera Vaya, un cariñoso saludo Para nuestros amigos de Mehue Para Gimper y Villegarto De parte de nuestros amigos Locura, 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 locura Trópica A vacilar, a vacilar mi gente Sentimiento, padre Canté bonito, hombre Tu poeta y tu verano El silencio de mi voz diciendo te amo Mi princesa, mi primavera Mi ternura y mi amor por vez primera Porque estamos de vuelta Más románticos que nunca A vacilar, a vacilar Y solo somos tú y yo Tú y yo, mi amor Las palmas arriba, las palmas arriba, 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 arriba Sí, 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 sí Con sentimiento, mi amor Locura, 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 locura Trópica Directo tu corazón A vacilar, a vacilar Y como lo bailan Los dos amigos Patricio Ibaña Y Pablito Tess Ya no vamos Pero volveremos Marcando la diferencia Así que Ya les dieron de los Originales Locura, 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 locura Locura Trópica ¡Gracias! 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 ¡Gracias!